Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Minchita y aquí estamos en un nuevo capítulo de Battlefield 1 Trimankita en Suez con una niebla que no se ve para nada, que eso esperemos que nos ayude a los que no somos unos camperos, básicamente y a ver que tal se nos da el mapa, hoy llevo partidas que sí, que no, que parece que no, pero sí, que parece que sí, pero no así que a ver si tenemos suerte en esta, a ver dónde nos saca vamos, ala, ya estamos, los de mi equipo también son un poco camperillos, eh las cosas como son, por lo que veo, lo primero que han hecho es, que vienen por aquí, que vienen por aquí toma, mientras recargo oh, porras, mierda, se me quedo esperando ahí, joder, que pena, que pena fue malito que yo, eso desde luego pero, no veis, hijos, no veis, que si estáis todos ahí, ellos vienen por todos los lados oh, y venga ya, hombre, en serio, si es que, si es que estaba visto, estaba visto, estaba visto, que vamos perdiendo ya, vamos perdiendo ¿dónde estoy? vale, ya me he encontrado eso suena a escopetaza de las guapas escopeta, escopeta de las guapas mira, nada más agáchense tengo arriba vale la leche ah, ya era demasiado, ya era demasiado, además con una puta escopeta, mira que uso las escopetas bueno, ayuda a la eliminación bueno, ayuda a la eliminación, que se lo va a hacer sigue tirando petardos, hijo pero destruye casas, vale, si no, no mola ah, que hijo de puta, veis a la de la ratilla joder oh, no se vale y eso que había pasillos y demás, pero por eso iba con cuidado, entre comillas pero como me matan a mi, más que yo a ellos, o sea, me refiero, coño, le empecé a disparar yo antes y le estaba dando, vale que no en la cabeza, pero en diferentes partes del cuerpo yo para mí que mis balas me las han dado surcadas ya directamente, eso no, no se puede, eh yo y caron y son Porras Mierda, combi, pero, pero, pero ¿En serio nos mata a los dos? Ay, Dios mío, Dios mío Esta vamos a perderla, pero bien, eh Pero bien, te lo digo yo Y estos, que son unos putos Camperos de rojos Porque lo son, oye, lo son Y cuando lo son Lo son ¿Para qué? Nuestro Recarga, recarga Estoy aquí Y me lo agarro Oh, my, god Si, el problema es que ahora me estoy quedando sin balas What, what, what Mierda, ves, había uno por ahí Ah, ah Pero bueno, esa, esa de tres Que estaba yo ahí en plan culebrín Que no me, no se, no me veía Ni eso, que estaba a plena vista Que era lo mejor de todo Puta escopeta Nuestro bando va ganando Jodete Jodete Oh, morra, si no le doy, no le doy Hombre, ya Oh, y me viene otro por el de arriba, claro Joder Oh, no se vale así Jajaja Yo lo intento de verdad Pero es que Oh, de verdad Así no puedo, eh Nuestro bando va ganando Aquí no puedo Oh, tío De verdad campeando otra vez Es que solo sabéis campear, hijos Oh, y me estoy, me está dando Me estoy dando yo misma el bajo Ya Vale, y me la tiro a la cara Sí señor Oh, sal de aquí Ponte la máscara No, no, no te pongas la máscara No recargues Dios, en serio Joder Porque siempre tengo que meterme yo En todos los fregados Uh, que se me cae encima Me vamos por aquí Ey, colega Oye, ¿sabes? Déjame pasar ¿Eh? Madre mía Del amor hermoso Esto no es posible Esto no es humano siquiera ¿Cómo voy? Buah Esto no es normal Esto es normal Venga, hombre Oh my god Está ladrando Calda Que casi nunca en la vida ladra Deben estar pasando los caballos O algo Porque si no esta perra Es muy raro que ladre Venga ya Tío Pero si te estaba Te estaba Gracias compi Oh, que molón eres Tío Super médico El problema es que ahora Me van a matar Fijo Me ha salvado un médico Y me va Me va a matar Y a ver Tengo una granadita por ahí Y otra por ahí Uh, he matado a alguien Muerte Ya los atraigo yo No os preocupéis No me lo creo, eh No me lo creo Creo que esta va a ser de las veces que más he matado Creo Que me han matado También Pero que he matado Unas cuantas Me cago en tu puta escopeta Hijo de la Verro Oh, quítale Oh, oh Quien me viera del otro equipo Iba a decir ¿Esto es una tarada o qué? Madre mía Bueno, 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 bueno Yo creo que es de las veces que más he matado 16, 11 Y eso me parecía que iba a la caída ya, eh Bueno, mi madre mía, madre mía Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente Así que Besitos